Para todos, sí, es verdad, porque quiero decirle que Cochabamba también ha afectado a la represa de Misicuni, que está al 63% de su capacidad. Todo en medio de esta ola de calor y de escasísimas lluvias. Si no hubiera Misicuni para Cochabamba, yo estoy seguro que Cochabamba hubiera sido el primer departamento en declararse emergencia por escasez de agua. Las precipitaciones han bajado en un 2.2% y las temperaturas han subido en un 0.8 grados centígrados. Desde el año 2022 se sintió con fuerza la sequía también en la represa múltiple Misicuni. Más de medio millón de metros cúbicos se pierde por evaporización. Así ha quedado gran parte de la laguna, donde antes había agua de la represa, han quedado simplemente grietas. El agua llegaba hasta esta altura. Hoy simplemente el panorama es diferente. Este puente por el que pasamos no se podía ver. Es increíble la cantidad de agua que ha bajado. A comparación del año pasado, los niveles que se tenían han bajado considerablemente. Menos 25 millones de metros cúbicos son los que ya no tenemos ahora. Y es por eso que el tema de la sequía nos está golpeando fuertemente. De fondo se puede ver justamente la marca de agua. Todavía está en un sector húmedo en la represa. ¿Hasta dónde llegó en su máximo caudal la cantidad de agua en este embalse? Bueno, actualmente estamos con un dato oficial de 112 millones de metros cúbicos. Eso representa el 63% del almacenamiento que tenemos a la fecha. Bueno, en este tiempo de escasez hemos tenido un resguardo bastante importante en volumen. Pero tenemos esta holgura que nos garantiza el agua sin ningún problema para abastecer el tema de suministro de agua de consumo y de riego para que Cochabamba esté tranquilo. Los últimos años ha descendido el ingreso de agua que se tiene justamente en la represa de Misicuni. Por la poca precipitación pluvial, además de la evaporización que existe. Esto ha obligado a racionar el agua para el riego, pero también para la energía eléctrica. Pero desde este año ya nos hemos puesto de acuerdo con ENDE para establecer un cupo. Estamos hablando de 2.100 litros por segundo aproximadamente. Que eso nos da la garantía de que ENDE pueda generar energía eléctrica, pero también nos da la garantía de que podamos suministrar agua para consumo y riego principalmente. El embalse total de la represa en Misicuni tiene 7 kilómetros de longitud. Actualmente se está ocupando solo 4 kilómetros y se espera que con los futuros proyectos el caudal también pueda incrementar en su magnitud. En 5 años, 10 años más, la población va a incrementar. Alguien tiene que suplir estas necesidades en Cochabamba. Y este proyecto de esta tercera fase de Potocón y Vizcachas es la alternativa para suplir esta nueva necesidad de agua. Pero con los nuevos crecimientos poblacionales y áreas de riego, sí vamos a tener problemas. Por mes aproximadamente estamos teniendo alrededor de medio millón aproximadamente de metros cúbicos que perdemos.